Estamos al habla de Carlos Hernández. Muchísimas gracias compañeros en estudios. A esta hora de la mañana me encuentro con don Carlos Hernández del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantariados. Y es que a partir de mañana se amplía el periodo de distribución de agua en la capital de la República. Mucha atención, don Carlos, ¿qué horario se va a manejar a partir de mañana? Bueno, precisamente por eso, porque los niveles están muy bajos, principalmente Concepción, que es la que abastece la mayor parte, más del 53%, está en 12 millones de 36, jamás habíamos estado así. Esa cantidad de agua tenemos que saber administrarla. Y Laureles está en un 60%, pero como es pequeña, ahí el volumen es mayor, que hay 6 millones. Con ojo 18 millones de infracción, tenemos que saber cuidarlo. El total son 46, pero nosotros tenemos 18. Tenemos casi tres meses de verano todavía. Si no sabemos administrarla, se puede agotar el agua en los embalses y no llegar a la época de invierno. Entonces es muy peligroso. Tenemos que saber hacerlo, tenemos que ser responsables, contar con agua, aunque sea en mínima cantidad, en nuestros hogares, todo este tiempo. Y esa es la única forma, es bajando la producción y ampliando el espacio entre servicios. Estábamos a 7 días, en la mayor parte del Telfial, porque es el 75% que cubre Laureles y Concepción. Ahora vamos a pasar a 9 días, a partir de mañana, domingo, 1 de marzo. Bueno, las diferentes colonias en donde no hay agua en la capital y donde hay quejas de que no les llegue el agua aún en este periodo que todavía se puede abastecer, ¿ustedes tienen otras opciones como son las pipas de agua? Sí, son sectores altos de colonias. Las que no les está llegando suficiente agua, a ver, ni le llega. Que ahora con este nuevo servicio, estos nuevos horarios, van a aparecer a otros sectores altos que no les llega. Y la opción es esa. Con pipas de agua, tenemos el proyecto del gobierno que se agregaron casi 30 cisternas más para distribuir en esas zonas. Vienen otras 20 cisternas que se van a comprar, 10 por parte de la alcaldía, 10 por parte de Copeco, para poder abastecer en esos sectores altos que puede ser no les llegue suficiente agua. Pero hay una situación que la alcaldía ya habilitó para poder hacer frente y poder comenzar a construir las nuevas micro represas para poder ayudar o ayudar a esta problemática de agua. Pues menos que ustedes son los más ansiosos y que comience ya. Así es, sabemos que eso no es algo inmediato, pero sí va a ayudar mucho. Se van a hacer las represas evacuantes aquí en el sector donde estamos. No va a tardar mucho. Esperamos que entre dos, tres años. Y unas micro represas arriba de la actual represa de Laureles para captar alrededor de 4 o 6 millones de metros cúbicos más. Más la ampliación de la línea actual que tenemos en la obra de Tomás de Iniguares, que va a ayudar a entrar un poco más de agua. Pero para eso tiene que llover. En este momento, en estos meses, estamos perforando unos pozos. Ya se perforaron alrededor de cinco pozos en la zona periférica. Ahorita vamos a perforar una cantidad más. Estamos en la aldea de Santa Rosa ahorita perforando uno. El trabajo se hace conjunto con la comunidad de la alcaldía y nosotros. Y se van a perforar otros pozos aquí por el tanque de planta de tratamiento también de Miraflores y otro aquí por la planta de tratamiento de Laureles para reforzar un poco más la entrada de agua al sistema. Muchísimas gracias. Don Carlos Hernández conversando con nosotros a esta hora cuando se amplía el periodo de distribución de agua de siete pasa a nueve días. En cámaras de José Oseguera retorno con ustedes a los estudios de HCH Televisión Digital.